Hey, you have to say Who the King? Who the King? Who the King? Who the King? Andao me tiende hacia donde voy No se da cuenta con quien es que estoy Con el que yo ando a ser rato soy Por eso no tengo a lo que venga hoy Andao me tiende hacia donde voy No se da cuenta con quien es que estoy Con el que yo ando a ser rato soy Por eso no tengo a lo que venga hoy No puedo suplir que yo estoy solo No me enfrente, parece que hay que pasar como otro Y cambiando, que fue monstruo No viste que conmigo anda a ser que son mi campo Y siempre lo manco, que se pasan mirando Que se pasan hablando, pero nunca preguntando Y que saben que hay daño, que así están causando La juventud se pierde pa' nunca estar apoyando No me lo pongas un brinque a fondo, chau Así no olvides pensar que soy un león, chau En el de mi medio va a usar el caucho, chau Para llegar a mí ya ha sido muy promocido Anda pendiente hacia donde voy No se dan cuenta con quien es que estoy Con el que yo ando, ese gran yo soy Por eso no sé malo que venga hoy Anda pendiente hacia donde voy No se dan cuenta con quien es que estoy Con el que yo ando, ese gran yo soy Por eso no sé malo que venga hoy Se creyente a su hijo, porque no soy Para la pared, no sabía que no puede perder Oye, para el comando, que va a borrar Con el que yo ando, se activa el espíritu santo Se creyente a su hijo, porque este no es solo Pero tú sabes que hay más cuatro veces Oye, para el comando, que va a ir volando Con el que yo ando, se activa el espíritu santo Oye, ¿estás peleando? ¿estás siguiendo? ¿estás maldito? ¿estás investigando? ¿estás mirando? ¿estás tomado? ¿estás tomado? ¿estás peleado? Se cree que estás solo, pero estás acompañado Se cree que estás solo, pero estás acompañado ¡Anda! 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 Cuando venga cuenta con quién es que estoy Con el que me abaste eso grandioso Solo tengo a lo que venga hoy Porque Dios es un maldito sin su generación De favor y bendición Y ahora en el mundo en un instante Se lo hicieron con nosotros Por eso es que estamos aquí, ¿oíste? Gracias a todos los dos, los dos marivos En contra bienes y malditos ¡Vaya Luis! ¡Jajajajaja! Desen cuenta que nuestro pecho No defiende de nadie Solo de Dios El que ya nos dio su favor No porque lo merecemos, sino porque es Cristo Estos son los Mario Bros, Raúl y Luz Y seguiremos yendo contra viento y marea